Hola, soy Toñe Castillo y para mí es un placer estar con vosotros haciendo la presentación de este nuevo proyecto educativo, estas gotas viajeras. Hace años las gotas viajaron a los centros de primaria y hoy las gotas viajeras van a secundaria. Pero, ¿qué son las gotas viajeras? Mirad, es un proyecto que yo creo que debe ser de sensibilización. Es un proyecto para que todos nos demos cuenta de lo que es la donación de sangre, de la necesidad de la donación de sangre y el porqué todos hemos de dar sangre. Pero, pensaréis, los chicos y las chicas en el instituto no pueden dar sangre, no. Pero sí pueden sensibilizarse, sí pueden apostar por una sociedad donde todos podamos ayudar un poquito más. Mirad, estas gotas viajeras es una publicación que ha sido posible gracias a la colaboración de las diferentes asociaciones de sangre, como la de las barrigas, la donación de donantes de sangre del Urgel o la del Vallés Occidental. Este proyecto cuenta con el aval del Grupo de Investigación de Pedagogía Hospitalaria Neonatal y Pediatría, la Asociación Catalana para la Infancia Maltratada y el Colegio de Pedagogos de Cataluña. Las ilustraciones son francamente bonitas. Son realizadas por Rafa Borlanga y es un proyecto que ha estado impulsado por la Federación Catalana de Donantes de Sangre de Cataluña. Corregido por Asunta Lleonar, coordinado también por Arbel Torra y maquetado por Pallés en Gerona. Bien, quiero decir que todo esto, porque todo el mundo colabora de una manera altruista y voluntaria y creo que merece la pena mencionarlo. Para quien no me conozca, soy Toñe Castillo, soy docente del aula hospitalaria de Arnau de Vilanova de Lleida, doctor Antonio Cambrodí. Y bueno, si quiera saber un poquito más, pues aquí en el libro está un poquito a qué me dedico, ¿no? Pero también estoy en el Grupo de Investigación de Pedagogía y Salud del Colegio Oficial de Pedagogos de Cataluña. Quiero decir que durante mucho tiempo yo me he dedicado a hacer materiales educativos. Cuentos de mi cometa es una colección que ya tiene diferentes números, pero os voy a hacer un poquito de qué va este proyecto, ¿no? Del todo, porque este proyecto lo vais a poder leer y lo vais a poder bajar desde la página de la Federación de Asociaciones de Donantes de Sangre, por lo cual lo vais a poder buscar ahí tranquilamente. Mirad, os voy a explicar que en el aula donde yo trabajo hay una cometa que decora la pared, pero a veces es un poquito traviesa y le gusta escaparse por las ventanas de las habitaciones del hospital. Allí esperan a que los niños y jóvenes se pongan a dormir para, pues bueno, para volar un poquito libre por el cielo y bajar por todas esas calles, ¿no? Y ver qué es lo que está pasando. Cuando la cometa regresa al hospital, se sienta junto a niños y jóvenes para contarles una historia. Ayer, cuando ella regresó de sus vuelos, yo le pregunté, ¿de dónde vienes tan alegre? Y ella, esa cometa de lindos colores, me dijo que venía de escuelas y de institutos, donde los niños aprendían desde pequeños a jugar, regalando cariño y amistad. Y me contó todo aquello que había aprendido mientras volaba. Y me dijo que había visto a un chico, se llamaba Juan, y que estaba muy contento. Este chico, al sonar esa mañana al despertador, de un salto salió de la cama. Como era muy madrugador, se había acostumbrado a acostarse pronto. De esa manera, dormía lo suficiente para estar durante todo el día bien despejado y activo. Hablaba mi cometa de que siempre era un buen estudiante, de que desayunaba bien, de esa manera equilibrada que tenemos que desayunar todos. Que preparaba esa mochila para ir al instituto, porque le gustaba pues llegar puntual. Que quedaba con un compañero de clase en una pastelería que estaba allí cerquita para ir juntos hacia el instituto. Pero que ese martes se presentaba de una manera diferente y que habían avisado que los voluntarios de las asociaciones de donantes de sangre iban a estar en el instituto. Y cuando llegó, había un autobús de color blanco y tenía una línea roja de lado a lado. Esa franja era una franja que adornaba todo el vehículo. En él se podía leer las gotas viajeras van al instituto. Juan estaba muy emocionado ese día. Siempre había oído que las personas deben ser generosas, que debemos compartir todo lo bueno que tenemos. Y recordó una clase con un profesor cuando estaba en primaria, que le hizo pensar sobre esa fortuna que tenemos cuando estamos sanos. Les hizo percatarse de la inmensa suerte que es tener salud y de la necesidad de ser solidarios y altruista para poder regalar un poquito de nuestra ayuda a los demás y recibir la recompensa de saber que estamos haciendo lo correcto. Porque a través de esa responsabilidad que en este cuento se persigue, quiero dejar constancia de que cuando regalas gotas de afecto, en este caso gotas de sangre, das la posibilidad de que otra persona pueda continuar viva. Juan aprendió mucho de esa lección con ese profesor, en el que los alumnos se convencieron de que el dar sangre no solo era bueno, sino que podías tener esa sensación positiva también, incluso de bienestar, de hacer lo correcto. Pero también descubrieron un tema que desconocían. Les hizo hablar ese profesor y les hizo pensar sobre esas donaciones y que bueno, de que esas pequeñas donaciones pueden dar el milagro de la vida. Mientras Javier hablaba, proyectó en la pizarra una imagen y bueno, era esa idea de poder empatizar contra otros compañeros que a veces están en los hospitales y están pasando situaciones adversas. Porque realmente cuando gozamos de buena salud y tenemos la suerte, podemos tener la suerte de poder ayudar a otras personas en esos procesos de enfermedad. Y en los hospitales necesitan disponer de suficiente reserva. Ese profesor les hizo convencer, como se va explicando en el cuento, de que son muchas las personas que al ser adultas se hacen voluntarias para acercarse a la gente que necesita nuestro afecto en nuestro tiempo. Cuando nos hacemos donantes de sangre, podemos sentirnos orgullosos sabiendo que otras personas se benefician de ese nuestro gesto. Cuando recibes sangre, tienes una sensación agradable de paz y de armonía, porque al regalar gotas, regalas solidaridad, haciendo que otras personas vivan a través de esa generosidad tuya. Bueno, el cuento continúa hablando de que, bueno, en el autobús Juan se quedó allí pensando en algo que había pasado en el último trimestre del curso anterior, ¿no? Y esa angustia que sintió cuando la profesora les explicó que un compañero suyo de clase, el Rubén, había tenido un accidente y estaba en el hospital. Se emocionó cuando ese año habían estado haciendo pegatinas y colgando pancartas en el instituto pidiendo que las personas dieran sangre. Porque estaban convencidos los alumnos que, al donar sangre, unes un corazón que late despacio con otro corazón que se hace a la vez más fuerte, como puede ser el tuyo, ¿no? Y de esa manera los dos corazones van fuerte. Porque hemos de pensar que la sangre que donamos gota a gota se transforma en minutos de vida que corren por las venas, transportando la energía y la fuerza que ayudan a la recuperación, a quien lo más lo necesite. Pensar que cada gota tiene el proceso de convertirse por sí misma en un regalo de vida para quien lo da y para quien lo recibe. Pues allí ese autobús estaba parado, ¿no? Estaba parado en esa puerta del instituto con la idea de que los alumnos pudieran escribir un deseo, pero que fuera algo que no pudiera comprarse ni tampoco que pudiera venderse. Estos alumnos, como era Juan o Jaime, su amigo, llevaban unos instantes allí y, bueno, avisaron de que tenían que subir a clase porque el profesor de medio natural ya tenía una buena sorpresa preparadas para ello. Ellos estaban al corriente, puesto que ya el curso anterior habían participado en un taller. Pero después del accidente de Rubén, todos se concienciaron de que era necesidad ayudar al banco de sangre y tejidos en esa tarea de garantizar unos niveles de reserva de sangre. En ese sentido, habían pedido los alumnos que la asociación de donantes de sangre pudiera ir al instituto y que, bueno, que llevaran como identidad una explicación porque si das sangre regalas vida. Bien, el cuento va explicando cómo entró a la clase, cómo empezó a convencer a los alumnos de esa necesidad y también por qué él daba sangre, ¿no? Porque él decía que daba sangre periódicamente porque había aprendido de que en su vida y de su vida podían depender otras personas. Qué bonito, ¿no? Y que además era feliz, era feliz de poder hacerlo. Pero también convidó a los alumnos a bajar al patio porque en el patio habían colocado una serie de paneles. Unos paneles con la... En uno, por ejemplo, era la explicación de qué era la sangre y que cada uno podía aportar algo, ¿no? Podía aportar algo al panel, podían escribir alguna cosa. En ese momento voy a explicar algunas... algunos de los que... de los puntos que escribieron, ¿no? Evidentemente lo podéis leer en el cuento. Alguien dijo, la sangre es muy importante. Ayuda a mantener nuestra temperatura. Pero en ese instante, mientras él explicaba, Marx cogió su boli y dijo, nunca pensé que fuera tan importante para la vida. Cuando sea mayor quiero dar un poco de la mía a quien lo necesite. Y observando el mural que habían habilitado en el patio, dijo, deseo que todos regalemos gotas de vida. Hoy, gracias a tu generosidad, mi hermano puede ser feliz. Iban recorriendo los diferentes paneles de lado a lado. Este chico colocó una foto de su hermano que fue trasladado al hospital. Los alumnos estaban en silencio. Y llegaron donde estaban los glóbulos rojos en cada panel. Pensar que se estaban explicando qué eran los glóbulos rojos, qué eran las plaquetas. Bajo la idea de que todos pudieran ver, no sólo la necesidad de tener sangre, sino también de qué manera nos llegaban esas emociones a los demás. Jesús, añadió, estamos en un mundo donde todo parece que pasa por el filtro de Instagram, otras redes sociales, pero tener salud parece un asunto menor, sin importancia, como si esto fuera algo eterno. Sólo nos damos cuenta de lo frágil que es cuando esto llega a nuestra familia, llega a nosotros mismos. María, en ese momento, también sostenía un bolígrafo para escribir su deseo. Y de repente, sus ojos se nublaron a recordar la impotencia que sintió cuando su vecina, pues tuvo que ir al hospital. María escribió en ese panel, Deseo que la generosidad sea tu don más preciado, gracias a ti, donante, y vivos en un mundo más humano. Y bueno, cada chico fueron colocando frases, fueron incluso leyendo una carta de Julia, que aquí se pone en oque, que bueno, Julia necesitaba hacerse unas transfusiones y además tenía una leucemia. Y quería volver a reír, y quería volver a estar contenta. En el cuento se habla del plasma, se habla de todas aquellas cosas que creemos que debemos de saber como información. Pero el cuento termina, más después de una hora que han estado recorriendo paneles y dejando deseos. Los alumnos estaban contentos, estaban alegres y emocionados de haber aprendido cómo se puede ayudar a los demás. Y con una simple cosa, la voluntad, el querer hacerlo. Habían terminado la jornada, cuando Rubén escribió... Bueno, Rubén escribió una carta muy bonita, porque además Rubén fue aquel chico que explicaba en un principio... Pero yo no la quiero leer, la verdad. Yo creo que la carta es preciosa. Y es una vivencia de alguien que lo pasó mal, y que gracias a las donantes y a las donaciones, pues en este momento está feliz y contento. Pero yo para eso quiero que sigáis leyendo el cuento, que lo podéis leer, ya sabéis, directamente en la Federación y lo podéis bajar. Porque esta presentación es el compromiso de que algunos institutos, quien quiera, pueda colaborar en este proyecto. Y quien no, puede leer el cuento y se puede utilizar. Lo podéis utilizar como bien queráis, porque esta cometa, esta cometa que vuela, que vuela explicando historias... Al terminar de sus vuelos, yo estaba allí en el despacho y me dijo... Y yo la cometa, al ver la felicidad y ilusión en los rostros de estas chicas y chicos del instituto, Regresé al hospital, para seguir decorando la planta de pediatría. En mis muchos vuelos, he visto como los niños jugaban al juego de las sonrisas. Construían un mundo más solitario, más humano. Y hoy, por primera vez, he podido verlo, lleno de vida, gracias a todas y cada una de las personas. Quedáis un poquito de vosotros, para que los demás puedan continuar sanos y felices. Muchísimas gracias. Espero que os guste.